¿Qué tal? Buenas tardes. Esos 15 millones de euros donados por el Ministerio Federal de Ambiente de Alemania se utilizarán principalmente en el transporte eléctrico de nuestro país. Veamos la siguiente información. El gobierno de Alemania donó 15 millones de euros a nuestro país para invertir en la lucha contra el cambio climático. Estos recursos se destinarán para apoyar áreas como el transporte eléctrico, la implementación de una Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030 y la conservación de la biodiversidad biológica. También estamos tratando de tener la cooperación alemana en que nos ayude a desarrollar proyectos pilotos para demostrar que efectivamente la electrificación de la movilidad es posible y además reditúa en salud. En fin, es una agenda muy amplia, como les dije, que hemos estado trabajando con distintos ministerios para que efectivamente la aguja se pueda mover. Esta donación se hizo tras una reunión del presidente Solís con la ministra de Ambiente de Alemania, país que también lucha contra el cambio climático y coincide con Costa Rica en que el Acuerdo de París debe respetarse pese a la decisión de Estados Unidos de desvincularse. Efectivamente, después de la decisión de Estados Unidos de desvincularse del Acuerdo de París, los demás estados del mundo habíamos asumido un compromiso todavía más firme de seguir colaborando en esta materia. Esta es la segunda visita de una ministra alemana al país. La primera fue la jerarca de educación en el 2016 para abordar el tema de educación dual. Es todo de momento, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.